mire traje dos libras de camarones y una libra de salmón 15 dólares una libra 15 imagínense bien bueno esto lo vamos a hacer este en la parrilla que compré vamos a hacerlos vamos a cocinar miren yo tengo mi salmón aquí vamos a quitarle yo siempre compro del que en asamso en el costo y que no tiene este pellejo pero vamos a poner este agua para quitarle y así con el agua nos ayuda a irle desplegando esto muchos lo hacen así a mí no me gusta no me gusta con este cuero vamos a ir echando el agua miren ya queda así me quedo en la tirita aquí chiquitita pero no se va a quitarle me voy a quitar agua porque no ok miren ya me quedo así vamos a ponerlo en atrás este lo voy a cortar en pedacitos así aquí porque como quiera es este lobo se acepta bien suave está bien suave para hacer los pedacitos los camarones ya los tengo abiertos todos ya bien abiertos no les voy a quitar la la colita y eso no se los voy a quitar ahí para sazonarlos juntos es lo que voy a hacer lo que voy a cocinar ahorita para la cena están aquí ahorita los voy a sazonar tengo papitas aquí cociéndose porque voy a hacer un puré de papas vamos a prepararlo aquí en mi en mi parriguita vamos a ponerle todos los ingredientes que lo vamos a sazonar vamos a agregarle sal aquí tengo salsa de la que hice ayer para la carne miren estoy viendo les subo el video ayer hice salsa y me sobró para sazonar entonces ya con esto voy a sazonar los los camarones y el sal me sobró y dije no para mañana ayer hice carne asada ahí y ahora dije no pues ya me queda para la alzo para sazonar este los camarones está bien rica la salsa así la salsita ya tiene ajo tiene todo me entienden el sazon así queda vamos a este ya la tenemos prendida aquí vamos a agregar el salmón pues y Así, de momento voy a poner los camarones Y le tapamos Miren, aquí tengo los camarones Vamos a meterlos así Y así 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 Y aquí me voy a meter otro Así Los voy a hacer chiquitos porque no tengo los palitos Pongo camarones así, pongo todos así Pongo chile marrón En contradicción Pongo otro camarón Otro chile marrón Así Miren, así lo estoy cosiendo Es el salmón Y son los camarones Mira como aquí ya para voltearlos Pues agarran el palito Y los voltean así Agarran el palito Y los voltean así Una delicia Miren, la grasa se junta acá abajo Miren, la grasa se junta acá abajo Miren, vamos a ver Miren 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 Salmancita Es de los camarones Mis camarones en palitos Vuelve a echar más allá Tienen palitos ¿Puedo dejar? Si Y ya ponlos así Están en orden En orden así Estos son puros camarones ¿Quién se le tapa? Bueno chulas, pues así ya me quedaron Miren Los camarones Salmón Arroz blanco y puré de papa Le van a echar limoncito Aquí los comemos con pan Y una cerveza ¿Me entienden? Aquí están los camarones todavía Espero les guste y ustedes lo hagan